wey hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de las skins de league of legends y en este vídeo vengo a enseñaros a riven guerrera del orden o downbringer riven una skin legendaria de 1800 riot point que nos lo cambia prácticamente todo modelo de texturas nuevos vale le modifican el modelo de las texturas del campeón cuando utiliza la ulti nuevos efectos y sonidos de habilidades además de animaciones nuevas por doquier vale tanto los emotes como lo de las habilidades además de tener frases e interacciones nuevas ok ahora mismo estamos viendo el modelo y las texturas de riven guerrera del orden vale su plaza lo tenemos arriba a la derecha y debajo de él tendremos la imagen de la pantalla de carga junto con un borde vale con un marco que sólo podremos obtener mientras dure el evento de orden contra caos si queréis saber más cositas de este evento míralos en mis vídeos de noticias y qué más bueno pasemos ahora a ver sus animaciones vale empezando por su animación de carrera que como vemos ha sido modificada y vemos arriba en cómo va volando ahí con sus alitas cuando tiene este bufo de carrera muy molón muy molón estoy un poco serio no aquí en el vídeo no sé por qué yo bueno seguimos animaciones los emotes este genial control 1 ahí se ha cargado la espada la levanta y la restaura el universo llora por la perfección de la luz mola mola no están mal verdad son unos emotes nuevos no son los clásicos de riven y este es el baile el baile la verdad es que no me ha gustado nada la vemos ahí haciendo la mongola si alguien reconoce de dónde han sacado este baile que me lo pongan los comentarios por favor porque me gustaría saberlo para denunciar a la persona que ha inventado tal baile fijo que hay alguien a quien le gusta seguro pero yo no comparto ese gusto con él porque mirad mirad por dios no que estás haciendo riven que estás haciendo esta es la risa la risa con zeta bueno y una vez que hemos visto sus emotes vamos a pasar ahora a ver su vuelta a base que éste sí está molón veis mola no está mal y veamos ahora su animación de muerte que la verdad es que es lo que más mola del campeón mirad cómo se la lleva la luz está guay bueno pasemos ahora a ver sus habilidades empezando por la pasiva o no mejor dicho los ataques básicos porque lo que hace la pasiva es potenciarlos ahí pegándole a yasuo veamos ahora en la q los nuevos efectos y sonidos que le han metido mola está guay veamos ahora la w es que es una habilidad muy básica no tiene mucho más que ver la e el escudito el escudito mola como lo han dejado le han metido ahí los efectos chulos ahí con el símbolo de la espada y esto es la ulti veamos el modelo vale dándole un giro de 360 grados ya que el campeón me lo permite el modelo de yasuo con su ulti no lo vamos a poder ver así pero bueno no está mal riven guerrera del orden y veamos ahora la ulti en acción utilizando la activa no está mal dámoslo desde otro ángulo vaya chillio que mete no y ahora veámoslo otra vez pero esta vez lanzándoselo a yasuo y utilizando todas las habilidades en esta forma y ya está esta riven guerrera del orden una skin legendaria 1820 riot point que saldrá junto con la de yasuo heraldo del caos que los dos juntos tienen un evento con misiones en league of legends y las misiones las activarán junto con estas dos skins en league of legends y todo será un gran evento que si queréis saber más ya sabéis aquí os dejaré algunos enlaces de interés os recuerdo que si miráis en la descripción encontraréis varios sorteos uno de ellos es el de la skin pulso de fuego que tiene que llegar a 300 likes compartir y hasta luego